Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y en Ibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video anterior habíamos quedado acá en la región de los Select donde vamos a hacer un Select por ID y un Select de la lista completa entonces vamos a salir en este video número 21 en nuestra clase temas ya en la parte del controlador, foro controller vamos a salir entonces del Select por ID vamos a abrir aquí también, si es posible, la base de datos foro acá aquí la tenemos vemos sus tablas y nos vamos a concentrar en temas recuerda que también en el de ese foro tenemos a num y los esto también es importante a la hora aquí de hacer el Select vamos entonces a trabajar con los métodos para el Select por ID me voy a crear un public de tipo de tipo de ese foro de ese foro punto temas row voy a recuperar es una fila si voy a llamar Select y le voy a pasar como parámetro a String PID muy bien aquí vamos a tener dentro un Try Catch vamos a colocar acá el Catch Exception Exception E aquí sería Throw E y vamos entonces con la codificación de nuestro Try y lo previo en primer lugar me voy a crear un data table una variable de tipo data table que la voy a llamar DT temas DT temas ese va a ser el nombre de mi variable pero tengo que colocarle el tipo ok acá DT temas más el tipo de la variable va a ser de ese foro déjame despegar aquí un poquito de ese foro punto temas data table aquí lo tengo y lo hago igual igual a una nueva instancia de de ese foro temas data table también voy a crear una variable row temas vamos a llamarla así row temas ok ok que vamos a hacerla de tipo de ese foro punto temas row y va a ser igual a DT temas punto NewTemasRow aquí lo tenemos ok 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 que son nuestras variables previas que vamos a crear antes del try en el try voy a colocar un 10 punto obj temas va a ser igual a temas punto recuperar objeto y le paso el parámetro exactamente p id luego que haya recuperado el objeto entonces ahora sí voy a utilizar row temas punto id en primer lugar igual al parámetro que estoy pasando pid luego el próximo sería row temas punto descripción va a ser igual a 10 punto obj temas punto descripción va a ser igual igualmente hago con él row temas punto aquí había dicho que era nom hilos nom hilos exactamente nom hilos igual el recurso por acá 10 punto obj temas punto hilos hilos perfecto perfecto a ver a ver déjame ver aquí hilos es el que tenía debería entonces contarlo con count aquí tengo ahora sí ahora sí ahora sí almaceno en row temas punto num hilos dis obj temas punto hilos punto count ok muy bien entonces acá lo que vamos a retornar es un valor porque aquí el select nos está pidiendo un valor que retornemos un valor que retornemos un valor vamos a retornar a row temas muy bien guardamos acá y este es nuestro primer select vamos entonces ahora con el segundo select donde vamos a dejar abierto el esqueleto porque vamos a tener que trabajar con un ilist este select va a ser public static static de ese foro punto temas data table este va a ser el tipo y lo voy a llamar select en esta oportunidad no voy a pasar parámetros vamos a ver aquí una llavecita vamos a ver por qué me está poniendo esta llave aquí muy bien acá entonces aquí nos vamos a crear igualmente una variable de tipo de ese foro como esta que está acá la copiamos y la pegamos acá vamos a pegarle exactamente en la indentación que va aquí y colocamos nuestro try catch me está faltando acá una llavecita que tengo que revisar si aquí aquí sería el catch el catch exception e aquí pongo y el throw y el throw y el throw ok muy bien ok disculpa si ven aquí le coloque un punto y coma esto ahora ya todo resuelto perfecto entonces ya con esta codificación lo que nos faltaría aquí sería pasar a realizar un ciclo con la lista de ítems recuperados con la lista guardamos muy bien entonces con esto hemos finalizado el video número 21 nos veremos en el próximo video en el video número 22 de este curso un abrazo y hasta entonces en el video número 24 de este curso en el video número 22 de este curso Gracias.